¡Suscríbete! ¡Que los tenemos en el estudio! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Viene nada más. Aquí está también Bruna, que ya es famosísima en las redes sociales de entrada. ¿Por qué un pato y no un perro de mascota? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta. Tenemos más afinidad en las aves. Y bueno, ya aparte de Bruna, antes de Bruna ya habíamos tenido otros patos. Entonces, estamos enamorados de los patos. Ay, no se ve. Pero cuéntenos, ¿y cómo llega Bruna a su vida, a su familia? Mi hijo, el 24 de diciembre, Carlos, le dio de regalo a Cristian una patita. En ese momento, bueno, se lo compró. Nosotros pensábamos que era macho y le pusimos Bruno. Y después, con el tiempo, nos dimos cuenta que era Bruna en lugar de Bruno. ¡Ok! Oigan, y lo que hablábamos un poquito fue del aire. No era el primer viaje de Bruna en el metro. No, por supuesto. ¿Fue diferente ahora? Pues yo creo que la diferencia fue que nos encontramos a la persona indicada. Sí. Porque desde diciembre nosotros paseábamos a Bruna. Entonces, en realidad, pues, llegó la persona, tomó la foto, le gustó Bruna, dijo que le hizo reír porque traía tenis en ese momento. Y de ahí, conocieron más a Bruna. A ver, Cristian, es tuya Bruna. ¿Cómo la cuidas? ¿Cuáles son los cuidados que generalmente tienes con ella? A ver, aquí al micro, así. Bien. Le doy a comer. ¿Qué le das de comer? Crecimiento de pollo. ¿Cómo? Crecimiento de pollo. Crecimiento de pollo. A ver, ¿y cada cuánto le das de comer? ¿Por qué te gustan más? Me gustan más los patos, los perros no tanto. ¿No te gustan? ¿Y por qué te gustan más los patitos? ¿Son más cariñosos o...? ¿O por qué en particular? Son más cariñosos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya veíamos que ahorita le acercaban la nariz y con un amor, que qué cosa. Oye, ¿duermes con ella? No. ¿No? ¿Ella tiene su lugar? Sí. ¿Qué hiciste tú? Le compré una camita de perro. Ah, ok. Bueno, duerme en camita de perro. Oye, Carlos, ¿y tú por qué regalarle a tu hermano esta patita? ¿Te había pedido que le regalaras una pata? Efectivamente, me había pedido que yo le regalara un pato por última vez. Yo le dije, ¿pero cómo quieres que yo te regale un pato? Si hemos tenido de patos, ¿cómo no tienes idea? Y si nos han muerto, ¿para qué quieres otro si no nos va a durar ni un día? No, ándale, que sí, que lo voy a cuidar, le voy a dar de comer, le voy a limpiar. Hablé hablado con mi mamá días después y pues le tuve que rogar y mi mamá me dio la autorización y va, lo fuimos a comprar. Claro, la mamá tiene que dar. Pero aparte del hermano mayor siempre de consentidor con los más chicos. Sí, totalmente. La verdad, sí, como usted dice. Y ya después la compramos y ya mi hermano la comenzó a adiestrar y toda la cosa. ¿Justo cómo se adiestra un pato? Pues con el tiempo, ¿no? Dándole tiempo al tiempo, pues podemos adiestrar a un pato. Obviamente así cuesta trabajo porque al principio Bruna era muy temerosa, muy miedosa con nosotros. Se escondía a todas partes y bueno, entre otras muchas otras cosas que hacía Bruna que a nosotros se nos hacía muy raro. No, no pica. Pero ya después con el tiempo, pues Bruna se comenzó a adiestrar por sí sola. Le dimos amor y cariño que ella se merecía como ser vivo. Claro. Y pues ya, aquí está Bruna con nosotros. Pero por ejemplo, dentro del adiestramiento, ¿qué son las cosas que se le pueden enseñar? Bueno, supongamos, nosotros lo que le enseñamos a Bruna era a seguirnos. Ok, ok. Y agarramos, como dije, pues a su papá, que es Cristian, ¿no? Ajá. Cristian camina adelante y Bruna se acostumbra a caminar atrás de él. A ver, quiero ver eso. Sí, claro. Vente, Cristian. A ver, párate, Cristian. ¿Cómo caminas con Bruna? Ven, espera. O sea, como el líder de la manada, como todo, como... A ver, vente, 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 Cristian. La veterinaria dice que a Cristian la ve como su hermano. Ok, ok. Y que la líder de la manada soy yo, porque yo soy la que sostiene la correa. Y Bruna va atrás de su hermano. A ver, espera. Yo quiero ver, porque además le regalaron un enfrente. Sí, no, es como... Ah, ok, sí, sí, sí. Pero ven para acá que sean chingos. No, bueno, ya hizo su gracia. Venga, Bruna. Ay, chiquita, vente, son patitas. Se puso nerviosita. Sí, perdón. No, hombre. Vamos, Bruna. Las mujeres hemos visto en este espacio. Oye, y cuando le toman la fotografía, no trae nada de zapatitos. ¿Perdón? Cuando le toman la foto, no trae zapatitos. Sí, ya traía sus Converse. Ok. Precisamente. Y no se los quita, por lo que veo, no. No, no le molesta en absoluto, porque están diseñados para este... Precisamente para que no le molesten. Ay, chiquita. Sí, son diseños especiales. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Que la gente diga, ay, no. Los lastima o algo por el estilo. No, por supuesto que no. Tiene que ser un diseño especial del tamaño de su pata, porque obviamente la extiende. Sí. Es como si fuera un zapato de payaso, más o menos. Bueno, oye, ve nada más, esta pata, Bruna, que al principio era Bruno, pero bueno, ya, obviamente, ya es Bruna. Y pues de verdad, gracias por haber estado con nosotros. No, pues gracias a ustedes. Porque es, ve nada más, y aparte es súper tierna, súper noble. Gracias, de verdad, Carla, Carlos, Cristian y Bruna. No, de nada. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y pues a cuidarla, Cristian, para que no le pase nada. ¿No se la van a comer, no? No, 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 como crean. Mucho nos costó distrable. No, bueno, no, de verdad, de verdad, conmigo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cuidando de las felicidades. Gracias. Gracias.